En este video muestro algunos tipos de umbralización usando OpenCV y Python. Mostraré métodos de umbralización simple, también umbralización adaptativa y el método de Otsu. En el escritorio tengo una carpeta llamada umbralización y tiene tres imágenes que usaré para mostrar estos ejemplos. Uso PyCharm para escribir el código. Creo un nuevo proyecto en la misma carpeta donde están guardadas las imágenes. Con el proyecto listo hago clic derecho sobre el nombre de la carpeta y creo un nuevo archivo Python al que le nombro umbralización simple. Empiezo importando CV2 que es la biblioteca de OpenCV. El error que sale es porque no tengo instalado OpenCV en el entorno que estoy usando actualmente. Para solucionarlo voy a archivos, configuración, en el intérprete de Python selecciono el símbolo MAD y escribo el nombre de la biblioteca OpenCV. La selecciono y presiono instalar. Cuando termine de instalarse también voy a buscar MAD plus LIV porque esta biblioteca la usaré después. En esta ventana puedo ver las dos librerías que ya se instalaron. Regreso al código y creo la variable img y con CV2.imread leo la imagen que escogí para el primer ejemplo. Se llama matiz gris y añado la bandera 0 para que se lea en escala de grises. Con imshow muestro la imagen. Agrego CV2.waitkey con 0 para que al presionar una tecla termine de ejecutarse el código. Y al final destroy all windows. Ejecuto el programa para visualizar la imagen. Escogí esta imagen para explicar la umbralización simple porque tiene varios matices. Los píxeles del lado izquierdo tienen valores cercanos a 0 y los píxeles del lado derecho tienen valores cercanos a 255. Con el mouse puedo ver los valores de los píxeles y las tonalidades que siguen cambiando desde 0 pasando por valores como 100 hasta llegar a 255 en esta imagen. También con el mouse puedo hacer zoom sobre los píxeles para ver sus valores. Continuando con la umbralización simple, en la documentación de OpenCV muestra los tipos y añade fórmulas para comprender el funcionamiento. En el código para implementar umbralización se usa la función threshold que recibe los siguientes parámetros. El primero es la imagen que va a ser umbralizada. El segundo valor es el umbral o límite que se establece como referencia. El tercer parámetro es el valor que los píxeles tomarán si se supere el valor establecido como umbral. Y el cuarto parámetro es el tipo de umbralización. CV2.threshold devuelve dos valores, red que representa el valor del umbral y threshold que es la imagen umbralizada. Muestro esta imagen obtenida para comparar. El umbral que establecí fue 100, entonces en la imagen original ubico dónde está ese valor. Y según la fórmula de la documentación, en este método, si el píxel es mayor que el umbral, se le asigna el valor máximo, en este caso es 255, y si no supera el umbral, se le asigna el píxel 0. La imagen que obtuve es la representación correcta de lo que mencioné antes. Los píxeles que sobrepasaron el umbral ahora son blancos, con valores de 255, y los que no superaron el umbral tienen el valor de 0. Si en la función threshold pongo otro valor menor a 255, el tono de los píxeles en la imagen umbralizada también cambiará según ese valor. Cambio por el siguiente método y comparo con la fórmula. Si el píxel sobrepasa el umbral, se le asigna 0, y en caso contrario, se le asigna el valor establecido como máximo. En la función, yo establecí como 255 el valor máximo, por eso esos píxeles se ven blancos. El siguiente método de umbralización simple se denomina trunk. Si el píxel original sobrepasa el umbral 100 que establecí, en la nueva imagen se le asignará también 100 a esos píxeles nuevos. Si no sobrepasa el umbral, se mantienen con los mismos valores. Cambio por el siguiente método y comparo con la fórmula. Si el píxel sobrepasa el umbral, se mantiene con el mismo valor. Si no sobrepasa el umbral, se le asigna 0. Cambio por el último método y comparo. Si el píxel sobrepasa el umbral, se le asigna 0, y si no supera el umbral, se mantiene con el valor original del píxel. Este método es el inverso al anterior. Ahora voy a probar el primer método de umbralización simple con otra imagen. Cambio el nombre del método a 3Binary que fue el primer tipo de umbralización simple que usé y elijo otra imagen para la umbralización. Ejecuto el programa y esta imagen tiene diferentes tonos de iluminación. Al hacer la umbralización, se ven partes más oscuras y otras más claras. Para solucionar eso, se usa la umbralización adaptativa. Para probar este método, creo un nuevo script Python en la misma carpeta que la anterior y le llamo umbralización adaptativa. Importo las bibliotecas OpenCV y Matplotlib. Matplotlib voy a usar para mostrar varias imágenes a la vez. Creo la variable img y leo la imagen con imread añadiendo la bandera 0. A diferencia de la umbralización simple, la umbralización adaptativa no tendrá un valor específico del umbral, sino que el algoritmo adaptativo determina el umbral de un píxel en función a una pequeña región a su alrededor. Es decir, que en toda la imagen habrán umbrales distintos, lo que da mejores resultados para imágenes con iluminación variable. Para la umbralización adaptativa, uso CV2.AdaptativeThreshold que recibe los siguientes parámetros. El primero es la imagen para umbralizar, debe estar en escala de grises. El segundo parámetro es el valor que se asignan los píxeles cuando pasan el umbral, en este ejemplo es 255. El tercer parámetro es el método adaptativo, se puede elegir entre AdaptativeThreshold Min o AdaptativeThreshold Gaussian. El cuarto parámetro es el método de umbralización. El quinto es el tamaño del bloque que tendrán los píxeles vecinos. Y el último parámetro es una constante. Este método devuelve un valor y es la umbralización de la imagen. A continuación escribo la misma línea anterior y establezco el tipo de umbralización adaptativa, Threshold Gaussian. Para mostrar las dos imágenes con los dos métodos adaptativos uso Matplotlib. Creo un array que contenga las dos imágenes y un array títulos que contiene los nombres correspondientes. Con un bucle for y subplot muestro los resultados. En subplot se especifica las filas y columnas cómo se distribuirá el gráfico y la posición de las imágenes. Agrego ImShow y establezco que se muestre en escala de gris. Agrego los títulos a la imagen según el ciclo for. Con Xthix y Ythix evito que se muestren valores en los ejes de la gráfica. Agrego Threshold para ajustar el espacio entre las imágenes. Y al final fuera del bucle for añado show. Ejecuto el programa y el resultado es diferente al que se obtuvo con la misma imagen en la umbralización simple. Ahora ya no hay variaciones bruscas en las tonalidades. Voy a probar qué sucede si modifico el valor de la constante 2 a 10. Y el resultado que obtengo es que la imagen aparece más clara. Puedo probar con distintos valores el tamaño del bloque de los píxeles vecinos y la constante C. Finalmente muestro el método de Otsu para binarizar. Creo un nuevo script Python con el nombre umbral Otsu. El algoritmo de Otsu va a encontrar automáticamente un umbral. Y aquí leo tres imágenes en escala de gris para ver cómo funciona este método. Uso la función Threshold que empleé en umbralización simple y ubico los parámetros. El primero es la imagen para binarizar. El segundo es el umbral. Pero ya que este método encuentra automáticamente un umbral, los valores que pongo en este parámetro no influyen en el resultado final, ya que Otsu encuentra automáticamente otro valor. Este valor que establezco lo pongo arbitrariamente. El tercer parámetro es el valor que tomará el píxel si sobrepasa el umbral. En el cuarto parámetro combino un tipo de umbralización simple más stretch Otsu. Este método devuelve en red el valor del umbral que el algoritmo encontró. y Th es la imagen binarizada. Aplico el método a las otras imágenes que leí inicialmente. Cambio el valor del umbral para mostrar que esto no afecta a la imagen resultante, ya que Otsu calcula su propio umbral. Con print imprimo el valor de la variable red en las tres umbralizaciones. Y estos cambian. No son los mismos valores que puse arbitrariamente porque el algoritmo de Otsu encontró otros valores automáticamente. Para terminar, muestro las imágenes en una misma gráfica, usando matros lib y un bucle form como en el ejemplo anterior. Y en el ejemplo de Otsu encontró un umbral global para cada imagen.